Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí estoy con ustedes, haciéndoles un nuevo videíto. Hace tiempo andaba yo con una amiga, bueno, nos salimos a caminar a la carretera, entonces encontramos unos hondureños que estaban en un restaurante. Afuera de un restaurante andaban acarreando leña y se veían muy cansados y todo, eran cuatro chavos. En ese tiempo yo vivía sola y mi amiga pues estaba haciéndome compañía en mi casa unos días. Resulta que fuimos a platicar con los hondureños, ¿verdad? Porque pues andábamos así de que muy amistosas, supuestamente. Total que nos pusimos a platicar con ellos y los chicos nos empezaron a decir pues que que el señor de ahí de ese restaurante los ponía a acarrear bastante leña todo el día, pero mucha, mucha leña, este, y les daba nada más 50 pesos, 50 pesos por acarrear leña y cortarla con hacha y machete y todo y que nada más les daba una comida al día y que se tenían que dormir afuera, este, sin cobijan y nada, o sea, no les daba nada. Entonces, pues yo me di cuenta que el señor los estaba explotando. Y ese señor de ese restaurante, una vez cuando yo trabajaba ahí, en esa área de la carretera, ese señor un día me dio una cachetada bien fuerte y me sacó sangre de la nariz, pero esa historia se las voy a contar después. Entonces, yo dije, tengo que ayudar a estas personas porque ese señor es bien méndigo, ¿verdad? Entonces, yo los quise ayudar a evitar que estuvieran abusando de ellos y yo les dije que yo los invitaba a vivir a mi casa. Entonces, los hondureños dijeron que sí, me dijeron es verdad y luego yo les dije, sí, vamos a mi casa, ahí se puede quedar uno o dos días lo que ustedes ocupen mientras se van para Laredo porque ellos iban para Laredo y luego cruzarse para Estados Unidos. Entonces, mis tesoros, pues ya se fueron para mi casa. Recuerdo que llegaron bien contentos. Ah, hasta eso les pagué el taxi y todo porque obviamente yo no iba a irme junto con ellos porque eran cuatro y luego aparte yo y mi amiga no íbamos a caber en el taxi. Entonces, ya agarramos dos taxis y ya llegamos a la casa y ellos bien contentos. Recuerdo que les acomodé la cama porque yo nada más tenía una cama y yo y mi amiga, pues nos acostamos en el piso y todo bien padre. Y total que este, les hice de comer. Yo quise hacerles de comer porque los chavos traían mucha hambre porque nada más una vez a la semana les daban, una vez al día les daban de comer. Entonces, yo les quise hacer de comer y este, y resulta que se enfermaron de la panza porque pues lo que yo preparé estaba muy, pero muy picoso. Recuerdo que hice queso en salsa o choriqueso, no, choriqueso en salsa, pero lo hice bien picoso y los pobres hondureños se andaban muriendo del dolor de panza. Este, bueno, total, que estuvimos ahí platicando, los puse a ver la tele, los metí a bañar, les dije, ándale niños, métanse a bañar y todo, les presté ropa porque hasta eso los pobres no traían ropa. Yo tenía pants, obviamente no les presté ropa de mujer, ¿verdad? Yo tenía ahí varios pants que eran unisex y les puse a todos pants, este, les compré playeritas en el mercadito, los traía bien guapos, a mí son dureñitos, bien bonitos. Y yo bien contenta porque estaba haciendo una buena caridad, ayudando a unos muchachos. Ya me empezaron a platicar de todo lo que pasaban en su odisea de venirse desde su país hasta acá, me contaron sus sueños que querían ayudar a su familia y realmente eran unas buenas personas. Total, que yo los tuve ahí, este, como unos seis días. Luego, este, ellos, pues ya llegó el día en que se tenían que ir, este, para Laredo. Y yo y mi amiga les dijimos que si los acompañábamos, o sea, pues porque nosotros para la aventura, para ir a Laredo. Total, ya nos fuimos, este, con ellos de ride hasta Laredo. Y ahí en Nuevo Laredo nos la pasamos un día, yo y mi amiga, que en el albergue de Nuevo Laredo no me dejaron entrar a mí, que porque yo estaba muy femenina, no sé qué, y que iba a causar, este, caos ahí en el albergue, no sé qué, chingados, que porque eran puros hombres y que pues que yo, que andaba en blusa y que no sé qué, yo dije, ay, esos están muy locos. Total, que afuera nos conocimos unos chavos y nos prestaron ahí una casa abandonada. Ay, ellos nos prestaron una casa abandonada. Y ahí dormimos yo y mi amiga. Ya al día siguiente los hondureños empezaron a ir, encontraron quien los cruzara, porque pues ahí en Nuevo Laredo hay mucha gente que le pagas y te cruzan para Estados Unidos. Entonces, pues ya vimos que ellos se fueron bien. Ya yo y mi amiga nos regresamos para acá, para Monterrey, y ya seguimos trabajando. Luego los hondureños estuvieron en contacto conmigo después. Después me decían, este, que ellos cuando les fuera bien me iban a mandar dinero y que no sé qué. Yo les dije, no, 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 les dije. El favor que se cobra, le dije, ya no es favor. Le dije, yo lo hice de todo corazón. Yo no lo hice porque ustedes me dieran algo a cambio ni nada. Ustedes luchen por sus, o sea, luchen por conseguir sus sueños. Ayuden a su familia que lo necesita. Yo, la verdad, yo no lo necesito. Entonces, haz de cuenta que los chicos bien agradecidos, bien lindas personas, platicaban conmigo por teléfono y todo. Bueno, cuando ya estaban allá, ¿verdad? Bueno, esa historia me hace ver de que no todos los hondureños son malos. Hay otras historias que tengo de amigas. Una chica que vivía en Paredón, Coahuila, una chica que era así como yo. Ella vivía sola. Era una chica que ya estaba muy vieja, muy grande. Admitía a muchos hondureños ahí en su casa, les daba de comer y todo. Pero ella lo que hacía era de que si a un hondureño le gustaba, ella a fuerzas lo hacía que el chico estuviera con ella. Si no, ella los amenazaba de que les iba a mandar a hacer algo malo, de que les iba a echar a la policía y de que no les daba de comer. Los trataba muy mal, los ofendía, los insultaba delante de las demás personas, los humillaba. Porque me tocó ir a mí con otra amiga mía que la conocía a esa chica. Y veíamos cómo los trataba delante de las personas. Se quería lucir. Los chicos, la verdad, se aguantaban y unos lloraban y decían, ay, es que tenemos que aguantar porque tenemos miedo. Pues no somos de este país, no conocemos y cosas así. Entonces a mí me daba mucha tristeza. Realmente sí, muchos hondureños sufren muchos abusos. Yo les quiero decir, mis tesoros, que esto que está pasando con la caravana aquí en México, donde muchos medios de comunicación están difundiendo imágenes de estos grupos de la caravana, donde son bien cochinos, donde son bien malagradecidos, donde están ofendiendo a los mexicanos, diciendo que somos unos pendejos, unos tontos. Entonces, quiero decirles que es solo un grupo de personas. No hay que generalizar de que todos los hondureños son así. Yo se los digo en buena onda porque hay hondureños buena onda, como hay mexicanos buena onda y mexicanos mala onda, como hay de cada país gente buena onda y gente mala onda. En todas partes hay gente mala, gente cochina, gente malagradecida. Entonces, mis amigos, yo les quiero decir, sí, este grupo de migrantes que está pasando por México, sí se están pasando de lanza porque están ofendiéndonos, están rechazando la ayuda que el gobierno les está dando de nuestros impuestos, que malamente el gobierno está ayudándolos y consintiéndolos demasiado. O sea, debería decirles, o es esto o no es esto. Obligarlos a que limpien los lugares donde van y se quedan a pernoctar, porque la verdad les están ofreciendo albergues y ¿qué creen? Ellos no quieren ir a los albergues, ¿por qué? Porque dicen que los levantan a las 5 de la mañana a barrer y que los quieren obligar a limpiar. Oiganme, eso es una parte de agradecer lo que se les está dando. Ahora, el gobierno se está pasando de lanza, dándoles, o sea, no de lanza, sino de buena onda, dándoles aparte dinero, dinero por mes o por semana, no sé cuánto les está dando. Estas autoridades de este gobierno no ayudan ni a la gente más necesitada, a esa gente donde han sufrido catástrofes naturales, esa gente que ahorita está pasando por necesidades, por el frío, que no tienen qué comer, que no tienen qué vestir. Esa gente que necesita mucho en México. Hay muchos indigentes que necesitan un lugar a dónde ir. A ver, ¿por qué a esa gente no les dan un pago mensual o un pago por semana como lo están haciendo con los hondureños? ¿Por qué aquí en México las autoridades, si duermes en la calle o algo, te llevan a encerrar o cosas así? Y a los hondureños les están dando muchas, muchas comodidades que la verdad no están agradeciendo. Y como les digo y les repito, no todos los hondureños son iguales. Pero este grupo está faltándonos al respeto y está abusando de la confianza y el amor y la caridad de los mexicanos. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hay detrás de todo esto? Qué raro que las autoridades de este gobierno hayan querido ayudar esta caravana y traerlos y darles tanto ayuda cuando por muchos años, cuando por siempre los indocumentados han venido solos, han pasado solos, sus necesidades y todos las han resuelto ellos mismos y no ha habido ningún problema. Entonces, yo digo que aquí hay gato encerrado. Algo está tramando la autoridad porque ya es mucho. Los medios de comunicación están difundiendo puras cosas malas, negativas de esos grupos y se está generando mucho odio. Ya ha habido algunas personas que han sido asesinadas, otras han sido golpeadas de los hondureños, han sufrido abusos. Y créanme que, pues, desgraciadamente yo sé que la violencia no se resuelve con violencia, pero estos chicos se lo han ganado. Este grupo de personas se lo han ganado por su proceder, por su forma de ser, por la forma de responder a lo que todos, a todo lo que se les está dando con mucho cariño y con mucho amor. Ahora, este, si se siguen portando así, yo creo que esto va a empeorar. Yo la verdad pienso que esto se va a empeorar y va a llegar a mayores. La verdad estoy preocupada por esa, por esa gente que tiene niños, que trae niños ahí chiquitos, por las mujeres, este, porque la verdad los medios de comunicación han difundido a personas que se expresan mal y que son malagradecidos, que son groseros y todo, que retan a la gente. Este, este, pero yo, yo pensaba, yo pensaba, dije, o sea, pues, si están diciendo de, están pasando nada más a estas personas, a lo mejor ahí en ese grupo debe haber gente buena. Pero al momento que veo videos a donde, a donde, este, graban, donde se quedaron los hondureños en la calle, ese grupo de hondureñas y todo el mugrero que dejan, dije yo, no, 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 no. En este grupo, si hubiera al menos dos o tres personas buenas y agradecidas, esas personas se pusieran a recoger todo el mugrero en bolsas, no sé, y ponerlas por ahí para que se los lleve la basura, pero no nadie, 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 nadie. Ahora, el dinero que se les está dando, muchas personas de los de ahí, lo agarran para tomar, compran botellas de vino, este, no, un desmadre, un desmadre. Total, que este, yo digo, no, pues, ¿quién sabe qué estará pasando? No sé si será algo que está tramando el gobierno o si en realidad la mayoría de los hondureños son así, no lo sé, la verdad, yo no puedo juzgar porque yo no los conozco a todos, pero solamente les quería compartir mi experiencia con los hondureños que yo he conocido y sí he sabido de que hay hondureños que son muy malos, como les digo, hay gente mala en todas partes y en especial este grupo de hondureños que están pasando por México, la verdad, se están pasando de lanza, yo no sé qué onda, yo no sé qué va a pasar y la verdad me preocupan mucho los niños que traen ellos porque la gente ya está agarrando mucho odio, ¿ok? Les mando besos, mis amores, esta es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué piensan si han visto ustedes la caravana en sus estados? Porque yo la verdad no, pero he visto en redes sociales, he visto muchas publicaciones y todas son muy negativas. Bye.